La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios que encontraron en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 3 mil 723 de La Fantástica, autorizado por Duzuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 4896. Juguemos a Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Supergiros que te paga más. En el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juguelo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Nuestra tercera balota es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota el número 2. 77-72. 77-72 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 1 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos. La Fantástica la que va a ganar.